En el vasto y diverso paisaje de Ecuador, Loja se destaca como un tesoro oculto para los viajeros que buscan experiencias auténticas y sostenibles. Dentro de este contexto, Sariri emerge hace dos años como un emprendimiento familiar, mismo que impulsa el turismo rural. Este proyecto no solo busca ofrecer una experiencia única a los visitantes, sino también jugar un papel crucial en la recuperación y conservación de los recursos naturales y culturales de la región. Nació como una vitrina donde se juntan todas las parroquias noroccidentales, desde Macainuma, Chantaco, Taquil, Chuciribamba, Hualel, El Cisne. Este lugar nació como una vitrina para que vengan todos los productores, todo el sector agrícola a ofrecer sus productos aquí. Las adecuaciones del lugar permiten plasmar las tradiciones, leyendas y costumbres propias del pueblo noroccidental. A la entrada de la estancia, se puede observar un bus pintoresco que representa la llegada del primer transporte a Chuciribamba. En su parte interna y externa, se plasman pinturas que inmortalizan las tradiciones del pueblo rural del Cantón Loja. También reposa una guitarra para ser entonada por los amantes de la música. El bus, el bus nació como su nombre lo indica, Sariri, Sariri el que continúa, Sariri, que la vida simboliza, que la vida es como subirse al bus. Una vez que se sube el bus, en cierto trayecto de la vida, nos toca bajar y agradecer. Entonces ese bus nació como el inicio del proyecto. Nació como simbolizar la vida, amar a la tierra. La hacienda ofrece una amplia carta de gastronomía típica del sector, elevándola a la comida gourmet, pero guardando su esencia. Entre los principales platos se encuentra el cuy, la trucha, mix parrilleros, costillas, mariscos, camarones al ajillo y reventados, que se acoplan a la economía de la ciudadanía. Para platos típicos de la zona, encontramos la cecina, el cuy, la gallina criolla, el repe, una variedad de gastronomía para los jóvenes, adultos. Hay de todo tipo de precios, precios que están a acuerdo del mercado, precios que van para paladares exigentes. Sariri se fundamenta en el principio de sostenibilidad, entendiendo que el verdadero turismo del futuro es aquel que armoniza la experiencia del viajero con la conservación del patrimonio natural y cultural. Este enfoque se traduce en una serie de prácticas y actividades diseñadas para minimizar el impacto ambiental y maximizar los beneficios para las comunidades locales. Algunos servicios que ofrecen son camping, senderismo, cabalgata y toda clase de reuniones. Contamos con un servicio de hospedaje, tenemos servicio de glamping, igual funciona bajo reserva. También nuestro restaurante está adaptado para eventos especiales como matrimonios, 15 años, todo lo que usted guste se lo puede cumplir aquí en Sariri. Para la Minka TV, informó Nelly Ganachapa.